Y de habla para el mundo, ellos son los chupetones Cumbia mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde palmera Y vuela su aroma de rosa, cumbia del barrio, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia que baila mi verde palmera Y vuela su aroma de rosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa Cumbia del barrio, cumbia sabrosa, 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 cumbia sab